Y en exclusiva solamente a nosotros nos contestó, después de haber puesto muy público este ultimátum a Marjorie de Sousa, la Julián Novela, fíjense que parece que Gil cambió de estrategia, miren nada más cómo va esta telenovela que está buenísima. Después de que este pasado fin de semana Marjorie de Sousa tuviera un encuentro con los medios y declarara sobre la nula manutención que ha recibido de Julián para su hijo. No hay nada equitativo, la verdad es que todo ha sido al 100% de esta parte, no sé qué se maneja del otro lado, pero yo me he hecho cargo desde antes con la barriga. Y respecto al permiso para visa que necesita el pequeño Matías para viajar a Estados Unidos con ella en donde está trabajando. Eso espero, Dios mediante, que se autorice, que me den el permiso. Hay un juicio para que me entreguen el pasaporte de mi hijo y pues bueno, ni modo. Ahora tajante, Julián Gil, quien regresó de un viaje relámpago de España, hace importantes declaraciones al respecto de esta situación legal. Estamos a tres días de que se cumple el plazo que dijeron tus abogados hasta el momento. ¿Qué te han dicho? Estamos... Lo que me han dicho es eso mismo, que para eso se hizo la conferencia de prensa, para que se pudiera hablar de alguna manera correcta como se hizo. Y sí me pidieron que no habláramos del tema por ahora, sobre todo porque es un caso penal y se están barajando varias cositas que son bastante delicadas. Así que me pidieron un poquito de discreción a la hora de hablar en este momento. Pero esa restricción solamente es para ti, porque ella estuvo el fin de semana y se encontró con los medios y hablaba de la visa y hablaba de que no ha recibido un peso. De parte de mis abogados, sí, me pidieron un poquito de discreción. ¿No te han mencionado nada, ella, con respecto a lo de la visa, que sí necesita para poderse...? Nada, nada. ¿Y que no recibe un peso eso también? No puedo decirte mucho, la verdad. ¿El viernes vas a estar...? Sí, claro, el viernes voy a estar viendo al niño. A nadie le dio entrevista a Julián Gil más que a nosotros. Gracias, Julián Gil. Mona, gracias. Gracias. Mish, gracias. ¡Mona!